¿Cómo se conoce a Ginés Fernández? Seguramente ustedes ya conocen a Ginés Fernández. No les puedo decir nada que ustedes no conozcan, puesto que él es del pueblo. Y naturalmente lo han tenido que conocer de niño, de su juventud, y además cuando fue concejal en el año 1987. Yo quiero hablarles de un Ginés que ustedes seguramente conocen menos. Es el Ginés político. Y cuando digo político me refiero al Ginés que ha ocupado altos cargos en la dirección del Partido Comunista, en la dirección de Izquierda Unida, en la dirección del Frente Cívico y también ha sido director del Mundo Obrero. Toda esta vida política en Madrid, fundamentalmente, le ha servido para adquirir una serie de conocimientos que son imprescindibles para estar en un ayuntamiento. Porque se trata de los conocimientos, los hábitos, las relaciones que le ha ido estableciendo y que le pueden servir a la hora de administrar la función pública municipal. En este caso, en concreto, como candidato de la formación que se va a presentar con el nombre de Cambiar las Torres. Ginés Fernández ha conocido, por tanto, cómo funciona la política de Estado, cómo funciona la política de las instituciones, cómo funciona la financiación de esas instituciones y a través de sus relaciones como director del Mundo Obrero ha establecido relaciones con medios de comunicación. Conoce muy bien cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se articulan, cómo originan las noticias, cómo las difunden. Eso le permite que, estando en un ayuntamiento, como es Torre de Cotillas, en nombre de la candidatura de Cambiar las Torres, le permitiría también saber cómo lo que se hace en el ayuntamiento puede ser llevado a los medios de comunicación con mayor eficacia. En concreto, y resumiendo, tenemos un Ginés Fernández que ustedes conocen, pero hay otro, como dije al principio, menos conocido, que es una persona con una alta cualificación en el ámbito de la política. Pero haciendo además la aseveración y la afirmación de que la política en el sentido de conocer el funcionamiento de las instituciones, de conocer cómo se financian y de las relaciones políticas que se establecen entre las mismas. En consecuencia, yo pienso que votar a Ginés Fernández y a la candidatura de Cambiar las Torres es apostar no solamente por eficacia, que eso ya se le supone, sino por alguien y por su equipo que conocen perfectamente la mecánica de las instituciones, su relación con la comunidad autónoma o con la meditación central del Estado y que saben moverse perfectamente para conseguir cosas para Torres de Cotillas. Muchas gracias. 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 Gracias.